Zaragoza, cero. Que no saca bien el balón gripo, de espaldas intenta sacar el balón en vertical pese a la presión de Santimina. Santimina recupera la pelota, piensa rapidísimo el gallego y también proyección rapidísima de Simones Atza. Conecta los dos delanteros y Simones Atza cuando muchos podían pensar que buscaría el disparo. Casi de memoria, intuyendo donde está su compañero, pone el balón hacia atrás, remata muy bien Santimina. Vemos la celebración con los hinchas, pero rápidamente Santimina se acuerda. ¡Suscríbete al canal! Báñez, finding a way through, cutting back at that narrow angle. Y managed to put the ball in. 3-0 to Valencia, 5-0 on aggregate. 2-0 to Valencia, 5-0 on mit glebas. 2-0s an тай coronavirus-3. 2-0s. 3-0s.